El alcalde de Jutepec, José Manuel Aguero Tobar, afirmó este día que busca la reestructuración de sus laudos. De igual modo, planteó que está garantizado el pago de aguinaldos a sus trabajadores. Hemos afrontado hasta el momento todos los compromisos urgentes, como son deudas, muchas deudas que estamos pagando, laudos hasta el momento, y obviamente los compromisos con los sindicatos. He puesto siempre de manifiesto que lo primero es el sueldo, que es el ingreso de los trabajadores. De ahí lo vamos a seguir manteniendo y esperemos que en diciembre tengamos las condiciones para no quedar mal con ellos. ¿A cuánto haciende la deuda? La deuda del municipio, estamos hablando de 160 millones de lo que es la deuda bancaria, más alrededor de 200 millones en tema de proveedores y laudos. Si ha bajado, iniciamos casi con una deuda de 450, la hemos reducido, sobre todo en deudas con instituciones como Conagua, Conceagua, Conceagua, Conceisol incluso. Hemos bajado, sin embargo hay mucho todavía por delante. Afortunadamente la economía en el país no es muy buena y avanzamos a pasos muy lentos, pero estamos avanzando. Con información de Claudio Preciado e imagen de Job Vera, la Unión de Morelos.